Una de las primeras cosas que hacemos será enviarle una carta personalizada por mí, además de una tarjeta en la que encontrará toda la información necesaria para poder contactar con su abogado y con los miembros del equipo. Lo que un cliente puede esperar cuando contrata a los abogados de lesiones personales de Alexander Shannara es que habrá un abogado asignado a su caso de forma inmediata. Se le presentará al abogado y al resto del personal, a los paralegales y a cualquier otra persona que trabaje en el equipo de ese abogado. Nosotros estaremos con usted en cada paso del camino, informándole, devolviéndole las llamadas telefónicas, guiándole y, sobre todo, luchando por usted. Llámeme Atlanta.